Hace una semana, hace unos meses, Mario nos planteó, que es funcionario a su vez del Ministerio de Turismo, ustedes ya lo conocen, nos planteó la necesidad de tratar de abordar una problemática muy específica que se daba en Villa Paranacito respecto a la capacidad de extracción del PGR en comparación con la provincia de Buenos Aires, que es Dimitrofe. Así que, bueno, a raíz de la iniciativa y el trabajo y la resolución de Claudio Ledesma, se pudo avanzar con esa resolución que Claudia le va a explicitar en detalle. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que es la primera vez que comparto esto. Ya en varios años que ocupo este cargo, es la primera vez que me invitan. Bueno, por suerte con Mario tenemos visiones comunes respecto a lo que es la pesca deportiva. Yo creo y estoy convencido que el pescador deportivo es un aliado del recurso, a pesar de que muchos opinan lo contrario, y que también haya pescadores deportivos que no están a favor del recurso. Yo creo que la mayoría es muy respetuoso de las cuestiones nuestras, de las cuestiones ambientales, de cuidar las tallas, de proteger realmente algo que, si bien lo hacen por deporte, es algo que nos apasiona, digo nos apasiona, porque yo desde muy chico también soy pescador deportivo y siempre mi padre nos obligaba a devolver lo que estaba afuera de las medidas reglamentarias y eso yo creo que el pescador deportivo lo tiene muy adentro. Con Mario empezamos a charlar de algunos temas, con Juan también, respecto a que la visión que uno tiene respecto a los recursos naturales tiene que ver mucho con lo turístico y en virtud de eso nosotros trabajamos en operaciones turísticas alternativas que tienen mucho que ver con la pesca deportiva, el senderismo e interpretación, que también es otro tema que nos está atrapando junto con turismo y bueno, por eso estamos hoy acá y en virtud de eso nosotros somos cuidadores del recurso y queremos que todos ustedes nos acompañen en esta visión que tenemos respecto a la pesca deportiva. Cuando en algún momento charlamos con Mario y analizamos con Juan la posibilidad de extender la cantidad de piezas a obtener en lo que hace el PGRD, analizamos con nuestros técnicos, con nuestros biólogos, nosotros no tomamos medidas que no tengan un respaldo biológico y en realidad las recomendaciones biológicas y técnicas decían que el PGRD no es una especie que esté ni en peligro ni que sus poblaciones tengan algún riesgo, así que no había ningún inconveniente en aumentar la cantidad de ejemplares por pescador, así que bueno, hemos sacado la resolución en estas últimas semanas antes que comenzara el invierno, que era nuestro apuro, con tiempo récord logramos sacar la resolución, que elevamos la cantidad de piezas por pescador, ya no es por excursión sino por pescador, a 20 ejemplares por cada uno, lo cual duplicamos no solo la cantidad de la resolución anterior, sino que también vamos a permitir que el transporte que se realice a través de la ruta sea de 20 ejemplares por pescador, que era un reclamo que venían haciendo todos ustedes hace mucho tiempo, que en algún momento yo propuse que sea de la forma que la sacamos ahora y bueno, hubo algunas discusiones internas que desgraciadamente me ganaron, hizo que se elevara a 10 por excursión y bueno, ahora que tenemos la posibilidad de chequear y garantizar que biológica y técnicamente no es una especie que esté en peligro, la elevamos a 20 por pescador.